¡Visita el booth de McDonald's durante el Festival del Mariachi para que aprendas de las novedades de McDonald's y para que pruebes los Macafé Smoothies, ahora hechos con Chobani Yogurt! Y mientras te vemos en el festival, visita tu McDonald's más cercano para que pruebas los nuevos Breakfast Balls. Elige entre huevo con chorizo o claras de huevo con salchicha de pavo. Este evento es gratuito en Pepper Park de National City, es de próximo 13 de marzo. ¡McDonald's te invita! ¡Gracias!